El Abuelo El carnero, al carnero Dijo esto, no lo entiendo El carnero, al carnero Dijo esto, no lo entiendo El Abuelo, el Abuelo Otra vez se lo explicó El Abuelo, el Abuelo Otra vez se lo explicó Eyyui, Eyyui Callo no te acerques que No es buen momento hoy Callo no te acerques que No es buen momento hoy Eyyui, Eyyui 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 Gallo, gallo machucado vuelve con un moretón Gallo, gallo machucado vuelve con un moretón Hey, uy, 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 hey, uy, ya Hey, uy, 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 hey, uy, ya La gallina, la gallina es lo que se sin razón La gallina, la gallina es lo que se sin razón Hey, uy, 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 hey, uy, ya Hey, uy, 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 hey, uy, ya Pajarito, pajarito, acompaña al abuelito Pajarito, pajarito, acompaña al abuelito Hey, uy, 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 hey, uy, ya Hey, uy, uy, hey, uy, ya Que historia rara, rara, mejor vamos a comer Que historia rara, rara, mejor vamos a comer Hey, uy, 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 hey, uy, ya Hey, uy, 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 hey, uy, ya Gracias por ver el video.